Mi nombre es Ursula Echeverría y es un corto animado que se llama The Little Turtle. Está hecho en Animate Pro, es un programa de Toon Boom. Básicamente es una historia de una tortuguita que nace tarde y se va para el otro lado, no va al mar. Entonces empieza a probar un montón de cosas antes de darse cuenta que lo que sabía hacer era nadar. Realmente creo que ahorita está como empezando a florecer un montón de áreas en el cine porque tal vez no hemos tenido mucha experiencia en estos países de poderlo explotar. Jamás había participado en el Festival Icaro y creo que es una experiencia muy emocionante. Mi nombre es Ursula Echeverría, los invito a que vayan a ver mi corto animado. Se va a estar presentando en el Festival Icaro del 25 al 28 de agosto y espero que puedan llegar.